Música Mi nombre es María Elena Márquez, soy originaria de Berlín, Berlín, Zulután. Decirles que soy una adulta mayor, soy una mujer bisexual, he sufrido bastante discriminación por el hecho de ser trabajadora sexual y aparte también por ser una persona bisexual. Entonces, también tengo 54 años, soy una mujer mayor ya, y empecé mi trabajo sexual, quizás no por voluntad propia, sino que porque a mí me echaron de mi casa. Era una muchacha adolescente, menor de edad. Entonces, me fui y no tenía dónde ir. Una señora me llevó a un lugar y entonces ella me llevó a vender. Yo no sabía que iba, según yo, iba a hacer trabajo doméstico, porque era lo que ella me había hecho creer. Y no, pues cuando yo llegué ahí tuve que ejercer el trabajo sexual, de forma ya obligatoria, no por mi cuenta, no por mi voluntad. Entonces, pero cuando ya tuve mi mayoría de edad, ya lo ejercí de forma responsable y ya por voluntad propia, ¿verdad? Pero sí, eso fue algo que me marcó bastante. El hecho de que alguien decidiera por mí, ¿verdad? Que alguien me obligara a hacer eso, no me gustó. Este, y ahora hago las cosas por mi voluntad, eso me da gusto, ¿verdad? Ya nadie decide por mí. Bueno, pero ya siendo yo una niña, ya quizás ya un adolescente, este, mi mamá se sentía mal por la, por la separación quizás con mi papá. Este, empezó ella, este, como, yo me parecía mucho a la familia de mi papá, en alguna forma, entonces ella empezó como, como a maltratarme, ¿verdad? Este, y en una ocasión me echó de la casa, siendo yo una adolescente, sin saber para dónde ir. Este, no sabía qué hacer. Este, una señora me buscó trabajo en Berlín, este, cuidando a un ancianito. Pero de ahí ella misma me llevó a otro lugar y me llevó a, a un lugar de, de, este, un negocio. Y ella me fue a vender ahí. Ella me dijo de que yo iba, este, iba a ser una empleada doméstica, pero no fue así. Entonces, este, yo estaba contenta porque ella iba a tener un lugar donde quedarme y tenía, iba a tener suelto, según yo, pero no. Este, la verdad, ya cuando estuve ahí me explicaron de que, de que tenía que ejercer el trabajo sexual y terminé haciéndolo porque no me quedaba otra. Entonces, este, no tenía apoyo de nadie, de nadie de la familia. Y no hallaba qué hacer, este, tuve que hacerlo. Y ya cuando ya adulta, pues la verdad, este, ya decidí hacerlo por voluntad propia y ya con responsabilidad, ¿verdad? Porque también ese trabajo me ha ayudado para sacar adelante igual a mi familia también. Me reconcilié con mi madre y la perdoné porque era algo que me dolía mucho. Terminé perdonándola y ahora soy la que, que más está pendiente de ella. La amo, la cuido. ¿Verdad? Pero, este, tal vez si las, si las madres no, no maltrataran a sus hijas, si las trataran con amor, las educaran con amor, no importa por lo que estén pasando también, porque ahora entiendo a mi madre, ella sufrió mucho. Sufrió mucho de pequeña y también sufrió mucho con mi padre. Entonces, eso, eso hizo que ella, quizás, su dolor, quizás lo descargara en mí. Este, pero ahora soy una persona adulta responsable de mis actos y, y quizás, decir que, que lo que hago ya lo hago con responsabilidad. Y, y digo, este, si, algún adolescente, tal vez, una, 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 una mujer quisiera, este, ejercer el trabajo sexual, que lo hiciera con responsabilidad y por voluntad propia. No de la manera que yo llegué a ese lugar. ¿Verdad? Este, y otra cosa también de que, de que nadie dijo que una trabajadora sexual tenga que terminar en vicios ni en la mendicidad, porque a pesar de todo lo que viví, de todo lo que he sufrido, yo no, no agarré vicios. Me ofrecían, me ofrecían drogas, me ofrecían bebidas, pero gracias a Dios, siempre aprendí, yo aprendí a decir no y nunca, nunca dejé que, que, pues sí que, este, o sea, caer en vicios. Pero, este, ahora vivo acá en San Salvador, tengo años de vivir de acá, tengo dos hijos, este, de 37 años y 32. Este, nunca me casé, ¿verdad? Este, tuve oportunidades tal vez de casarme, pero la verdad no sentía que no eran las personas indicadas. Este, soy una trabajadora sexual, ¿vea? Pero también soy bisexual. Entonces, cuando yo descubrí que era una mujer bisexual, estaba, estaba joven, tenía como unos 20 años quizás. Este, eso yo no lo había dicho acá en San Salvador, cuando, este, cuando, o sea, fui a una, a una organización, entonces ahí conocí más compañeras que eran bisexuales, ahí me animé a decir que, que yo era una mujer bisexual. Entonces, este, pero, algunas personas lo tomaron a mal, algo otras no, pues, ¿verdad? Pero, este, empezaron como que a, a discriminarme algunas. Decían, este, uy, yo ahora voy a tener más cuidado y cosas así, ¿verdad? Este, pero algo otras no, lo ven de una forma natural. En mi caso, yo no, no estudié, porque nosotros en, o sea, mi mamá fue una mujer, este, ¿cómo le digo?, maltratada por mi papá, entonces para ella fue difícil el separarse de él. Este, ella hizo algo que yo admiro siempre, mi madre, que le puso un hasta aquí y ella huyó con nosotras dos, conmigo y con mi hermana menor. Entonces, no fuimos a vivir nuevamente a Berlín, este, pero como ella era demasiado de escasos recursos, ella iba a trabajar a la finca para darnos de comer y darnos estudios. Yo solo hice segundo grado, entonces no podía, este, no pude estudiar más, ¿verdad? Y después que ya, por mi cuenta, ya no, no, no pude estudiar tan bien, ¿verdad? Entonces, este, eso, eso me ha, ¿cómo le digo?, este, me ha cerrado quizás muchas puertas también, ¿verdad? El no tener un estudio, porque a mi edad, imagínese, yo no puedo trabajar en otra cosa, ¿verdad? Y ya a mi edad también en el trabajo sexual tampoco, ¿verdad? Porque con segundo grado, ¿cómo?, pero no aplico ni siquiera en una fábrica, ¿verdad? Porque piden más, no sé qué más piden, pero la cosa es que con segundo grado no llego a ningún lado. Siempre he querido yo hacerme de una casa propia, de una vivienda propia, pero, este, para mí ha sido bien difícil, porque hace años, cuando estaba más joven, intenté, este, fui al fondo, este, a ver qué era lo que necesitaba yo para, para poderme hacer de una casa a una vivienda propia, y no pude. Este, me pedía un montón de requisitos que yo como los llenaba, así, en mi trabajo, el trabajo sexual no es un trabajo formal, ¿verdad? Entonces no, no podía, no aplicaba. Hace poco fui también para ver si, si ya había cambiado, ¿verdad?, la cosa, pero no, igual, este, piden muchos requisitos que uno peora ahora en esta situación, que ya soy una adulta mayor, o sea, ¿de dónde? O sea, es bien difícil tener una vivienda así, no se puede, son muchos los requisitos, y en el trabajo sexual no se puede. Este, decirles que también de que en el, las trabajadoras sexuales también, de alguna manera quizás no estamos también preparadas para nuestra vejez, ¿verdad? Porque a veces nosotros damos la vida por, por, este, sacar adelante a nuestros hijos, porque esa es la razón principal también para, de toda, quizás de toda mujer, el ejercer el trabajo sexual es para sacar adelante a nuestros hijos, darles estudio, que ellos puedan superarse, ¿verdad? Pero también a veces dejamos de lado nuestras necesidades como adultas mayores también, porque estos hijos crecen y se van, y nosotras como mujeres, ahí nos quedamos, ¿verdad?, este, a veces enfermas con enfermedades, este, en algunos casos enfermedades terminales, ¿verdad?, ya no tenemos quizás nadie por, por nosotras, este, porque a veces se da el caso de que los hijos se casan y se van, ¿verdad?, y hasta se olvidan de, de las madres, por muchos sacrificios que nosotras hayamos hecho para sacarlos adelante, ellos, este, pues sí, en algunos casos se olvidan de una, y la verdad es bien difícil para nosotras el, el, el salir adelante, a veces no contamos con viviendas, no tenemos, este, un trabajo, porque si nosotros vamos, en el caso de nosotras a esta edad, este, si vamos a buscar un trabajo, este, no en cualquier lado no tan, ya por la edad, ¿verdad?, y tampoco podemos ejercer el trabajo sexual por la edad, pues, ¿verdad?, y ya con una enfermedad, pues, es bien difícil, más si no tenemos, como le digo, viviendas, ¿verdad?, y ni de dónde, ahorros, también, es bien difícil, muy difícil. Pues, contarles que en la, para la pandemia fue bien difícil para nosotras, este, fíjese de que, en mi caso, vaya, cuando nos encerraron, que fue el 22 de marzo, creo, este, nosotros no estábamos preparadas, la verdad, este, como es algo que uno no se espera, ¿verdad?, de repente llegaron los policías y dijeron de que todo mundo afuera, pues, a sus casas, cada quien a sus casas, agarramos cada quien a nuestros tanaces, pues, nuestras cosas, y nos fuimos a las casas, y desde ahí ya no pudimos salir para nada, entonces, este, pues, yo tenía un mi ahorrito, y en esos días se terminó todo, porque, la verdad, yo no tenía ni para pagar recibos, ni nada, una amiga me llamó de que, de un lugar, me iban a dar 200 dólares, y me lo dieron, gracias al Señor, me sirvieron, y en esos días también, en ese, en ese tiempo de la pandemia, igual, me enfermé de una pierna, este, llamé a la clínica donde me tenían en control, y me operaron de emergencia, porque no aguantaba, así como pude salir, este, a la calle, mi hijo me llevó, y me operaron, entonces, ahí estuve de paso, así, en dieta, pues, ¿verdad?, este, igual, ya no había comida tampoco, porque, no podíamos ni salir a la calle, y ya no había también, como le digo, ni ahorro, ni nada, pues, para, para poder comprar, este, comida, entonces, pasaron por ahí, regalando bolsas de una alcaldía, pero, bueno, algo nos sirvió, este, después que salimos, este, ya dijeron de que ya se podía salir, dijeron que, en la cuadra ya habían compañeras trabajando, entonces, salí, yo, como pude, pues, salí también, a ver si trabajaba también, y, gracias a Dios, trabajamos, y ahí, para ir sobreviviendo, pero, sí, era bien difícil, porque nos teníamos que andar escondiendo de la policía, porque, igual, no querían, este, gente en la calle, o sea, mujeres trabajando, ¿verdad?, fue bastante difícil, ¿verdad?, porque es algo que uno no se espera. Este, también quisiera darles un, este, un consejo a las compañeras, ¿verdad?, este, que, que se preparen, que estudien, ¿verdad?, porque, a esta edad, imagínense, si yo hubiera estudiado, hubiera sido una persona profesional, tal vez así por mi cuenta, ¿verdad?, pues, posiblemente hubiera estudiado, este, no estuviera, también, en esta situación, sin un plan de ahorro, sin una vivienda, sin nada, porque es difícil estar en esta situación, ¿verdad?, si uno se preparara con tiempo, ¿verdad?, a hacer un plan de vida, ¿verdad?, sería muy importante, y el hecho, también, de que uno sea, este, este, bisexual, visual, eso, eso también, uno tiene que tomar decisiones en su vida, si a uno, este, uno eso quiere para, para su vida, este, uno lo puede hacer, sin necesidad de que la persona le esté diciendo qué es lo que uno va a hacer, ¿verdad?, es muy importante tomar las decisiones por uno mismo, sin esconderse de nadie, ¿verdad?, ahora que yo, este, ya acepté mi identidad, ahora, este, me siento liberada, ¿verdad?, nadie decide por mí, y nadie tiene que decirme qué hacer con mi vida, que los jóvenes LGBTI, este, trataran con respeto a los adultos mayores, ¿verdad?, y que aprendieran de las experiencias, porque, mire, yo aquí soy una experiencia, ¿verdad?, para los jóvenes, sería que los jóvenes, este, igual estudiaran, se prepararan, ¿verdad?, para que no vivieran las situaciones que nosotros mayores estamos viviendo, y, este, no tuvieran que pasar por todas las cosas que nosotros hemos pasado, también. Este, en estos tiempos, ahora, este, hay, este, organizaciones, este, que, que velan por los derechos de las personas LGBTI, antes no había nada de eso, éramos, este, maltratados, o sea, donde quiera, pues, la gente se burlaba, y nadie respondía, nadie decía nada, pues, ¿verdad?, nadie nos defendía, pero ahora sí, es muy importante también el aprovechar que hay organizaciones donde hay talleres, ¿verdad?, donde puedan prepararse, estudiar, también, hay grupos de apoyo.